Los 5 mejores coches compactos, descubre tu próximo vehículo. He comprado la silla de paseo Hawk Rapid 4 para mi bebé recién nacido y estoy muy contento con la compra. La silla es muy cómoda para mi hijo, con un respaldo reclinable y un arnés de 5 puntos para su seguridad. El carrito es fácil de plegar y es ultra compacto, lo que facilita mucho el transporte. Además, la capota XL protege a mi bebé del sol, y la cesta de la compra grande me permite llevar todas las cosas que necesito. Estoy muy contento con la silla de paseo Hawk Rapid 4, y la recomendaría a cualquiera que busque un carrito de calidad para su bebé. He comprado el accesorio Scalectric Color Guía con trencillas, Scale Competition Stray 3, para mejorar la experiencia de juego con mis coches de Scalectric. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de instalar y añade un toque de color a la pista. El material es de buena calidad y los colores son brillantes. También me gusta que los trencillas sean intercambiables, lo que significa que puedo cambiar la configuración de la pista cuando quiera. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría el producto a otros amantes de la Scalectric. He comprado el Scalectric Circuito Compact para mi hijo y estamos encantados con él. La pista es muy divertida y los coches son muy realistas. Los mandos son fáciles de usar y los coches se mueven muy rápido. Estamos encantados con la calidad de los materiales y la facilidad de montaje. El diseño de la pista es muy bueno y los colores son muy vivos. Estamos disfrutando mucho jugando con el Scalectric Circuito Compact. Es una gran compra para los amantes de los juegos de carreras. Recomiendo este producto a todos los padres que busquen un juguete divertido y de calidad para sus hijos. Recientemente compré el Scalectric, coche de carreras compact, coche slot Scala la 1 y 43, Hyundai i20 RX, Quick Fit. Estoy muy contento con la compra. El coche es muy detallado y bien construido. Viene con una batería recargable, lo que me permite disfrutar de la carrera durante horas. El diseño es muy moderno y la pintura es brillante. El control remoto es fácil de usar y la pista es muy divertida. La calidad de los materiales es excelente y el precio es muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un coche de carreras divertido. Acabo de comprar el Scalectric, coche de carreras original, coche slot Scala la 1 y 32, Chevrolet Corvette C8R, Fassler, y estoy muy contento con él. El coche es de excelente calidad, con un diseño moderno y detalles realistas. El tamaño es perfecto para mi pista de carreras, y el coche se maneja muy bien. El control remoto es fácil de usar, y la batería dura mucho tiempo. El precio es un poco caro, pero vale la pena por la calidad y el divertido juego que ofrece. Recomiendo este producto a todos los amantes de los coches de carreras. Es una gran adición a mi colección de juguetes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.